Bueno, muchas gracias por estar aquí justamente, ya sé que llevan ya un buen rato y van a decir qué onda, o sea yo vengo a la belleza, a que me digan qué pasa con el botox, con los bioestimulantes y que soy una psiquiatra, o sea, ya nos vieron medio locos, o sea, qué onda, porque eso me pasa, regularmente cuando conozco a alguna persona me dicen psiquiatra y la primera cosa que me dicen en el momento es, ya me estás analizando, y digo, caray, no, o sea, será un análisis como de química sanguínea que traiga yo una jeringa por ahí, o cómo yo podría analizar a una persona, entonces la verdad es que es muy curiosa esa parte y no sé si a ustedes les pasa eso, pero hoy les voy a hablar de un tema que es justamente venciendo la ansiedad, y vamos a hablar acerca de la ansiedad, no se vayan a poner ansiosos, pero vamos a hablar de algo que vivimos todo el tiempo, todos los días, que tiene que ver también con la belleza, y con lo que podemos exponer ante los otros, o ellos nos ven desde afuera, así es que, aunque no lo crean, por supuesto que en el Dermafest, yo le agradezco mucho a Pati que me haya invitado, pues vamos a hablar de eso, ¿no? Y gente, vamos a hablar de Rebeca, pero la verdad es que Rebeca es un nombre, espero que no haya una Rebeca por aquí, me vayan a decir por qué me escogiste, qué me leíste el pensamiento, ¿no? Pero podría ser cualquiera, podría ser María, Juana, ¿por qué no? También Pedro, Raúl, porque aunque los médicos, o más bien los hombres van menos al médico o al psiquiatra, también les da ansiedad, ¿no? Y les voy a contar esta historia, resulta que Rebeca un día dijo, ¿por qué no? Voy a ir al cirujano plástico, y el cirujano plástico le dice, ¿sabes qué? Te voy a hacer un tratamiento que te va a quedar padrísimo, bla, 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 y cuando están en medio del procedimiento, le van a hacer una ulterapí, se pone a llorar. Y entonces el doctor dice, ¿qué onda, no? Pues ni dolía, ¿y por qué se asusta? Y entonces, bueno, el doctor me conocía y le dice, ¿sabes qué? Te voy a mandar con pan y llega conmigo, ¿no? Regula conmigo, regularmente yo les voy a platicar que a veces cuando de dermatología o de cirugía plástica a los mandan a la psiquiatra, tardan mucho en llegar, porque dicen, ¿qué onda? ¿qué voy a hacer con ella, no? Pero la historia de Rebeca, ya cuando empiezo a conocerla y me platican, me dice que no nada más es que ese día se puso a llorar con el doctor, sino que últimamente se ha estado sintiendo muy mal, que por las noches no puede dormir, que siente una sensación de ahogo, una opresión en el pecho y que justamente en el momento en el que tendría que relajarse, no puede. Y empiezo a pensar un montón de cosas negativas, de cosas malas, pero no se las cuenta nadie, porque son malas, ¿no? O sea, ¿cómo le voy a decir al resto de la gente que no me estoy sintiendo bien? Y que lo que tendría que estar haciendo de una manera correcta, no la estoy haciendo así, y entonces cuando voy a cerrar los ojos, es lo que me viene a la cabeza. Y resulta que además, pues no solo ha ido con el cirujano plástico, ya me cuenta que ha ido con el gastroenterólogo, que ha ido con el neumólogo, porque pensó por un momento que como no podía respirar bien, que a lo mejor tenía una enfermedad, que tiene la clásica colitis, ¿no? Colitis nerviosa y gastritis, y me arde el estómago horrible, ¡ay! Resulta que siempre ando como súper inflamada, dice Rebeca. Y pues, o sea, el gastro ya me alucina, ¿no? Porque ya me dio dieta, ya me dio fibra, y yo sigo con esos síntomas. Y aparte, si ven aquí, pues le encantan los masajes, ¿no? Y uno diría, ¡ay! Es bien relajante. Pero Rebeca va, porque todo el tiempo se siente contracturada. Es como si trajera nudos en la espalda, y aunque la pobre masajista la masajea, yo creo que ya trae hasta un rodillo ahí, no puede quitarle esa contractura. Y entonces resulta que ya no fue al Weiss Lab. Resulta que a lo mejor, a lo mejor, algo que le está pasando a Rebeca es que tenga un trastorno de ansiedad. Y entonces la ansiedad, oye, no, Fanny, ¿sabes qué? La ansiedad le puede pasar a cualquiera. Y sí, todos podemos tener ansiedad, y qué bueno, amigos. O sea, quien no tenga ansiedad, yo les digo, a mí me espanto. O sea, imagínense a alguien que nada le diera miedo, pues qué horror, podría hacer cualquier cosa. La ansiedad es algo bueno. Pero vamos a tener una pequeña diferencia. Existe una ansiedad, vamos a llamarle una ansiedad normal, que tiene que ver con una emoción. Conoces a un chico que te gusta, y en ese momento tienes mariposas en el estómago, y a lo mejor no les habla, ¡ay, que es mi ansiedad! Vas a tener un examen, y entonces en ese momento te sientes como preocupado, pero puedes hacer el examen. Esa es una ansiedad normal, es una emoción propia del ser humano que puede venir en un momento, pero que se quita, que no tengo que hacer algo más para que disminuya. Pero, ¿qué pasa cuando tenemos ya una ansiedad adaptativa? La ansiedad adaptativa está en el ligero límite entre el bien y el mal, ¿de acuerdo? La ansiedad adaptativa es cuando a veces nos comenzamos a sentir ansiosos ante una situación. Por ejemplo, alguien que acaba de tener el fallecimiento de un familiar, alguien que se está divorciando, a lo mejor alguien que acaba de perder su trabajo, que esté en un momento que es estresante y se empieza a sentir ansioso. Regularmente esa ansiedad va a disminuir y se va a autorregular. Pero va a haber un grupo de personas que van a tener una ansiedad, que no tienen ningún problema, y que de todas maneras la va a desencadenar, y también va a haber un grupo de personas que ese problema adaptativo ya no va a ser adaptativo. Se les va a salir de las manos y van a tener un trastorno. Y esa es la ansiedad patológica o un trastorno de ansiedad. ¿Cómo lo podemos identificar? Cualquier persona que esta ansiedad ya no se puede disminuir y que les está causando problemas en su vida diaria. Rebeca ya tenía un trastorno de ansiedad. Si se dan cuenta, ya el hecho de que haya tenido que visitar varios médicos y que a lo mejor algo que ella quería hacer ya no lo pudo realizar, como a lo mejor hacerse ese tratamiento con el cirujano plástico, ya empezamos a ver datos de que algo está pasando. Eso de que no está pudiendo dormir. Yo siempre les digo, un indicador así buenísimo es el sueño. Si no podemos dormir, algo pasa. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué sucede? Rebeca es rara, es súper común. Aquí les traigo una estadística, la última estadística que sacó, por supuesto, la Organización Mundial de la Salud. Este reporte lo sacó acerca de la salud en el 2019. Y fíjense, yo así como que me impacto siempre cuando vienen estos números. Miren, 970 millones de personas en todo el mundo tienen algún trastorno mental actualmente. O sea, esto no es raro, ¿eh? Se tarda un montón en ir al psiquiatra, nos tardamos hasta 10 años, pero existen muchísimas personas que tienen trastornos mentales. Ahora, el más común, miren ahí cuáles, los trastornos de ansiedad. Y esto pasa lo mismo en Colombia, en España, en Japón o aquí en México. Es decir, estas son estadísticas mundiales. Cuando las comparamos con estadísticas de México, también nos damos cuenta que lo más común son los trastornos de ansiedad. Más común también son los trastornos depresivos. No solamente eso, ¿no? O sea, sino que todos los demás trastornos van a estar por acá, ¿no? Trastorno de deficiencia de acción, trastorno bipolar. Regularmente la gente dice, ¿cuándo ir al psiquiatra? ¿Cuándo ir a terapia? No, pues si tienes esquizofrenia, sí. Pero fíjense la diferencia que tenemos de porcentaje. Cuando tenemos un trastorno de ansiedad, también hay que acudir al psiquiatra. Y vamos a ver esa parte. Estas estadísticas se las traje porque es después del COVID. Hay muchas preguntas. Hay gente que me dice, oye, ¿después del COVID cambió el mundo? Sí, sí cambió el mundo. Por supuesto que sí. Y también, ¿qué crees? También cambió en cuestión en cuanto a la ansiedad, ¿no? Aquí tenemos el primer, ustedes van a ver donde dice pre la columna, significa millones de personas en el mundo que las tenían diagnosticadas con depresión o con ansiedad. Un montón, ¿eh? Pero fíjense, después en la siguiente columna tenemos las personas que tenían depresión o ansiedad después del COVID. ¿Cómo sube? De 193 millones en depresión a 298 millones. Y después tenemos con ansiedad de 246 millones a 344 millones. Es decir, después del COVID, simplemente, amigos, el haber tenido una cuestión que cambió el mundo y un miedo de muerte, ¿por qué no? A todo el mundo nos dio más ansiedad. No hubo muchísimas pérdidas y de alguna manera eso se ve reflejado en la salud mental de algún momento. Es decir, un problema de salud mental es algo que ha aumentado muchísimo, ¿no? Ahora viene la... A ver, ¿por qué tengo ansiedad, no? O sea, puede haber gente que en su vida, o sea, jamás en su familia no haya tenido un trastorno de ansiedad. Hay personas que dicen, eso le pasó a mi abuela, le pasó a mi mamá, le está pasando a mi hermana y a mis hijas, ¿no? O sea, resulta que a todos. Y por suerte nos pasa más a las mujeres que a nosotros, ¿no? Esa imagen de las que se trae, porque justamente hablan de dos medidas de ansiedad. Hoy me diría, la ansiedad es multifactorial. O sea, yo estoy en el interpare y dime cuál es la hormona de la ansiedad. Bueno, podemos hablar del cortisol, el cortisol va a aumentar justamente cuando tenemos ansiedad, pero ¿qué va a provocar realmente el cortisol? Muchísimas cosas, ¿no? Vamos a ver, ya vamos a tener una predisposición genética, que tengamos familiares con un trastorno de ansiedad, nos hace más posible que nosotros tengamos ansiedad. En el estrés o las situaciones estresantes a lo largo de nuestra vida, por ejemplo, si estamos en una situación de peligro, cuando tuvimos el terremoto hace unos años, ahorita que hablábamos de COVID, es decir, si hay una cuestión estresante o algo de acaso, o que cambia el mundo, vuelva a ser que podamos tener más ansiedad. Y por supuesto que te solete para ir con un trabajo en nuestro cuerpo. Y entonces, ¿cuál sabemos el caso con Rebeca? ¿No? O sea, bueno, es que yo no resulta que no, no voy a pensar, ¿no? ¿Te tuvieron ansiedad? O sea, el problema que yo tenía era que no podía respirar bien, es que me caía como mal. Es que me decían que era yo, pero no insensible, es que a lo mejor ando como medio enopona todo el tiempo, oye. Bueno, ¿qué es eso? Entonces, todo lo que tiene que ver con nuestras emociones, de alguna manera se va a reflejarse en nuestro cuerpo. Hay gente que habla acerca del nervio vago, va más allá del nervio vago. Toda la inervación y todo lo que nuestro cuerpo hace, siente o piensa tiene que ver con lo que hace con nuestro cerebro. Entonces, no podemos separarlos. Desde hace miles de años nos dicen, oye, no, es que ya cuerpo y mente son uno mismo, pero en la vida real todavía todo el tiempo lo estamos separando. Decimos, no, eso solo es psicológico, ¿no? O sea, realmente lo que pensamos y lo que sentimos va a influir, y por eso decíamos, en lo que sentimos y en lo que puede ser nuestra salud también en cuanto a la piel. La psicodermatosis, por ejemplo, ahí se las platico, que después estaría buenísimo hablar sobre la psicodermatosis o todas estas enfermedades relacionadas con la piel y también los trastornos del estado de alimento. Ahora, ¿qué hacer si tengo ansiedad? Miren, en la práctica clínica, yo es lo que he visto que las personas hacen aquí en México cuando tienen ansiedad. Se toman TES, he tenido pacientes exorcizados, toman marihuana o CBD, después hablaremos, el CBD no es marihuana, pero es un cannabinoide, van al chamán o al brujo o cosas de así, les hacen limpias o a veces no hacen nada, ¿no? Y entonces empiezan a sentir muy mal. Eso es lo que actualmente pasa para la ansiedad, ¿vale? ¿Qué les recomiendo yo como psiquiatra? Bueno, hoy en día, el tratamiento de primera elección aquí y en China para la ansiedad son los antidepresivos. Los antidepresivos son adictivos, los antidepresivos no son adictivos, ¿de acuerdo? Y son el tratamiento de primera elección para la ansiedad. Ahora, ¿qué se puede hacer pensando no en fármacos también? El acudir a psicoterapia. Psicoterapia no es irte a tomar un café con tu amiga, si tu psicóloga te cita en un soundboard, ¡cuidado! Eso no es terapia, ¿de acuerdo? Una terapia es un tipo de tratamiento basado en la palabra por un profesional. Y ese sí es un tratamiento válido justamente para tratar muchas enfermedades. ¿Qué recomiendo yo? Las dos cosas. Tener un tratamiento farmacológico basado obviamente en antidepresivos principalmente y por otro lado también tener un tratamiento terapéutico con un profesional en salud y mental sin que sea psicoterapeuta, ¿vale? Les puse yo juntas imágenes porque también hay que hacer otras cosas. Hay que mejorar nuestra calidad de vida, hay que hacer un balance, la meditación celeste tiene unos excelentes resultados para los trastornos de ansiedad, se puede afundir a yoga, hay que comer alimentos con omega 3 o omega 6, existen suplementos de omega, se valen, pero si tienes una dieta equilibrada es mucho mejor, así es que hay que incluir muchas semillas, nueces, etcétera y además a lo mejor como el salmón y demás. Si tú no puedes comer de esa manera o a lo mejor tus tiempos se dicen yo me voy y me como unos paquitos en la esquina, pues aparte entonces tomates, suplementos, pero es importante que llegue su vida sana, ¿no? Hacer ejercicio. En hacer ejercicio está comprobado que hace que mejore nuestro estado de ánimo, producimos más serotonina, pero no es suficiente si ya tenemos un trastorno de ansiedad. Entonces, mi recomendación yo que les diría, ¿qué hacer? Bueno, en primer lugar, primero, si quieres atreverte a pensar que a lo mejor tienes ansiedad, ¿no? O sea, porque la mayoría de las personas les da miedo a pensar en eso, ¿no? Debo de tener otra cosa, ¿no? Cualquiera podemos tenerlo. Ya vimos que es algo súper común. No todo lo natural es sano, de veras, yo sufro todos los días de lo de la marihuana y demás, de no, Juana, yo nada más me tomo esto, mira, ya no me tomo lo que me mataste, pero me tomé un tecito de 80 flores, no hagan eso, por favor. Eso tampoco es sano porque no están tomando un tratamiento y piensan que están tomando un tratamiento. Y lo más, más importante, ¿no? Lo que la mente no puede decir, el cuerpo lo va a actuar, ¿de acuerdo? El cuerpo lo va a presentar. Entonces, si tienen cualquier otro síntoma, algo que no se entiende, que no se explica, muchas veces es un trastorno de ansiedad, ¿vale? Muchas gracias. Gracias.